¿Dónde se habrá metido? Siempre me hace lo mismo. ¿Qué gustas a la madrina? Parece muy nerviosa. ¡Sí, sí! ¡Muy nerviosa! Pongo la estrella de mi varita. Se me ha escapado. ¡Oh, qué horror! ¡Imposible! ¡Terrible! Tranquilas, tranquilas. Yo sé dónde está la estrella de tu varita. Se rumorea en todo el reino que ha ido en dirección a Oriente para hacer de vida a todos aquellos que quieran visitar a un niño que va a nacer. ¿A un niño? ¿Por eso se ha ido? ¿A ver a un niño? ¡Claro! Es que no es un niño cualquiera. Es el Hijo de Dios. ¡El Hijo de Dios! Entonces, por danos, no me lo perderían por nada del mundo. Pero un momento, te enviaré un cojuro para que los demás se enteren también. ¡Qué bien se vive debajo del mar! ¡Así de amor! ¡Ya te digo! ¿Qué vais a hacer hoy? ¡Yo nada! ¿Y él? ¡Él también nada! Chicos, he oído la voz de la Ana Madrina. Nos apremia a ponernos en marcha con dirección a Oriente. Ha nacido el Hijo de Dios. ¡El Hijo de Dios! ¡El mismo! Pues vamos, un mes que no va a perder. Pero, un momento, avisará a Dori. ¡Dori! 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 ¿Quién es Dori? ¿Usted por quién pregunta? Por ti, Dori. Eres tu despistada. Sí, ¿y tú? Yo soy el amigo de Sebastián. Vengo a encontrarte algo importante. ¿A mí? Sí, aquí. Presta atención. El Hijo de Dios ha nacido. Vamos todos a bien. ¿Sabrás llegar aquí? ¿A dónde y quién eres tú? Tranquilo, pececillo. Nosotras la llevamos. Eso, estamos acostumbrados a su memoria. A su parte de memoria, querrás decir. Vamos, Dori. Síguenos. Recuerda. ¡Sí, ven a la voz! ¡Sí, ven a la voz! Sí, ma, ¿lo has escuchado? El aire trae una noticia. Sí, entre las ondas de los árboles se escucha que va a nacer un niño muy importante. Más importante que yo, pero si yo voy a ser el rey león. Sí, sí, pero él va a ser el Hijo de Dios. Reconocerás que no es algo que podamos perdernos. Tienes razón, pongamos en marcha. Pero antes avisaré a Olaf. ¡Olaf! ¡Olaf! ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? ¡Uf! ¿Qué caras aquí? Pues en Oriente vas a flipar. Bueno, yo ya voy para acá. ¿Oriente? ¿Pero qué se hace en Oriente? Vamos a ver el Hijo de Dios. ¿Has oído eso, Elsa? Sí, qué gran noticia. Nosotras también iremos. Y yo, y yo, no pienso en perderme también esta fiesta. Pero en Oriente, ¡Olaf! 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 Es verdad que fue ahí, ¿no? Tranquilo, Olaf. Te regalo mi capa mágica. Mientras la tengas puesta, tu cuerpo se mantendrá completamente congelado. Y yo hechizaré las nubes para que estén pensando durante el viaje. ¡Vamos allá, que me hace largo! Bueno, queridos asistentes, así fue. Gracias a mi travisura, todos nuestros personajes favoritos asistieron al momento más importante de todos. Y os preguntaréis, ¿y no le llevaron ningún regalo a Jesús? Pues sí, le llevaron lo que vemos a ver, una fantástica canción. ¿Queréis oírla? ¡Sí! Pues vamos allá.